Te desafío a ver lo que te pasa si te atreves a escribir sin complacer a la masa sin palabras cocidas, sin palabras diseñadas a la medida de todos los oídos de la manada Te desafío a que seas valiente y que tengas con vos un duelo frente a frente hasta que te cagues en lo políticamente correcto, la palmada en la espalda, el beso en el recto Te desafío a andar por el desierto hasta dejar morir lo que diste por cierto Si no te animas a verte te voy a perder de vista Y si no conoces el fracaso nunca vas a ser artista para entretener Se ve que sos un monstruo pero que hay de tu corazón y de tus pedazos rotos Y así sin darte cuenta ya sos parte de la cima Los malos te premiaron pa' tenerte en sus vitrinas Desde el sur te canto, te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte Como el pampero Cuando el sol está tapado, cantando sale de nuevo No sos tan guapo, tampoco un cobarde Pero te crees el campeón y no le ganaste a nadie En vez de forrear a los pendejos que no se animan A ver si te la aguantas con los oscuros que dominan Pero seguís empujando a su colectivo siniestro Sos amigo de sonoros o sos parte de los nuestros Los progres de Instagram se hacen tus amigos Primero te van a alzar, después te pegan un tiro En el nombre del pueblo, en el nombre de la gente Se armó esta dictadura que asesina a los diferentes Y así sos funcional al lobby globalista Que terminó comprando a casi todos los artistas Quieres la libertad desde tu América Latina Y cuando nos encerraron te hiciste pis encima Voy a hacerte sangrar como un león herido Quiero sentir tu dolor, quiero escuchar tu rugido Te hackearon la cabeza, te apagaron el sonido Pongo mi oído en tu pecho y no escucho los latidos A mí ya me mataron y desde el más allá Te tiro para que tu pluma un día encuentre libertad Desde el sur te canto Te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte Como el pampero Cuando el sol está tapado, cantando sale de nuevo Como yo te quiero Te tiro esta tiradera para que te hagas de nuevo Yo soy el pampero Arraso los lugarrones para que veas el cielo Lo espero Gracias por ver el video